No existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, según declaró el jueves el presidente independentista Carles Puigdemont. Saben que estaba dispuesto a llamar a esas elecciones siempre y cuando nos dicen garantías que permitan su celebración en absoluta normalidad. No hay seguridad de que estas garantías justifiquen la convocatoria a elecciones al Parlamento. Con el esperado discurso derivó la responsabilidad de responder al Parlamento catalán. El viernes el Senado español decidirá se autoriza la anuncia de intervención de la autonomía regional por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso el sábado remitimos a esta Cámara un acuerdo, un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa, una nueva etapa en que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña. Mientras tanto, miles de estudiantes se concentraron en Barcelona para presionar a favor de la secesión y en rechazo a la posible intervención de la autonomía regional. El Movimiento Universidades por la República y el Sindicato de Estudiantes llamaron a una jornada de huelga en las universidades en las cuatro principales ciudades catalanas, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.